Hola usuarios del youtube Vamos a empezar ahora La cuarta campaña del juego Left 4 Dead 2 A la pajo le tocó la negra Mala suerte Puta la wea Es que Es que no es wea He hecho comprobado Que le toque la negra La cagan La matan Que mala onda Pero si han visto la discriminación Pero si han visto los videos No wea A todos les gusta la wea del boomer pollino Una wea con el boomer Juliado Consejo, no usen a la negra Si quieren vivir, no usen a la negra Cabro, cabro No, mi botiquín, que wea Pero si hay mas Vau Vau, ahí hay mas Vau, ahí hay mas Pero hay que ir reservando aquí Si Si, acuérdense que Este es un viaje de ida y de vuelta Esta campaña se llama Hard Rain Diluvio Si Si Rain Como esta Mira, activo un segundo Dale, dale, dale Puta no me deja descansar esta vez Ya, pero el cabro defensa No es que va atrás Le ando disparando a cualquiera Calo, calo, compáñame Espérate lo voy a dar Porque tu lo ganas esto No puede escuchar Ya, sigamos Ya, sigamos No, un boomer No de nuevo No, no, no Estaba con escopeta Por algo que elegí la escopeta Uy, una witch La luz, eh Ahí está, ahí está, ahí está Corre para allá Max, tiene pipa Si, tiene pipa No, 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 no Pero el Max, no Está inactivo el Max No, no, pasé monumentos Podemos? No, hay que subir la escalera Como chica tu madre La lalalala Pasé Pasé Uy, estas que este mono Ya cabrón Si, si yo pude Todos pueden No Yo soy la negra No puedo Jajajaja Bueno, eso es verdad Pau, tu no puedes Jajajajaja Oye, ayúden Ayúden, ayúden Eeh Geno, Geno, Geno Pero avísérlo, caro Geno, se te estoy diciendo Ah, es el río que como no No te vi gritando como desesperada Me extrañé Vamos, bien Pau, ¿pudiste? Sí, que la weona se puso a caminar Y justo me dio espacio para pasar por ahí Bien Ya, sigamos por acá Por los columpios De vuelta va a estar igual a su tiempo Igual y peor Mira los jueguitos Ve la casita Como culiao Ve la casita La casita Toma Mierda No, caro, así vuelto que vemos Que se hay negra Chucha, te disparé Grande, hijito, caro Pau, dije Oh, me agarré Oh, Charging Oh, me agarré Charging vamos a aportar aguanta Pau aguanta Pau aguanta Pau aguanta Pau que onda el Max weon esta inactivo si se que esta inactivo pero vien 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 dale entremos apareció el Max volvió la acción que le pasó? de verdad esta una wea de vuelta nunca le he jugado Pau nunca le he jugado a esta wea bueno si es de ida y vuelta un de mi sable láser cagaste con tu sable láser oye aqui hay una bomba casera no ya tengo yo bomba quien toca la poeta eeeemmm la Pau la toma esta el que salato llegamos llegamos donde esta la bomba casera a un poquito bien ya son zombies ataquen a la wea ataquen a la wea escucha la wea pero Max los zombies viste los zombies son mis amigos ahhh 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 Vaya a traumar a todos Gino, bueno Que una guay impactante, ya Max, entra Esta viendo lo mismo Cuidado el vertigo Bueno, en realidad en este juego Esta mas rica la spritter que la negra No es por ser malo Cuidado Oye, Max, toma la bomba casera que esta adentro ¿Donde? ¿Donde? Al frente No, yo quiero No, que pena Osea, es la... Empezar a llover Empezar a llover Va a quedar la aca Pero deja poner No, esto es como full screen, si no se va a pegar Uy, smoker Suban a la aca, si Esta puta ¿La tomaste? Si Para que suben a todo esto ¿Eh? Tiene que subir Para agarrar más munición y el aca Hay algo, no? No, no hay nada en realidad Sable peleado Yo como mi relleta No, no hay nada en realidad ¿Un sabre? Me golpeé el ojo, wey Me golpeé el ojo, wey Me golpeé el ojo, wey No, no, me golpeé el ojo Pobre Max Claro, me golpeé el ojo No sé si me maté un tanque Cuidado 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 ¿A quién se le está cagando el micrófono? A la cara No sé Uy, a mi me hace mierda Tenga cuidado Tenga cuidado con ese tarro vencido Se salió Se salió Se salió el láser Toma Voy a curar Cúbreme un poco Claro, curate tú también ¿No tenéis para curarte? Chucha ya Lo quiero venir para revivir Ya, dale Vamos ¿Qué onda cabrón? ¿Estás por allá? ¿Estás por allá? Sí, cabrón, ¿es por acá o no? Sí, vamos por allá ¡Ja! ¡No me lo agradezco! ¡Vamos a empezar, hermanito! Que después para ver que se vuelve a curar bien Que después para ver que se vuelve a curar bien Y el peor es soldado ¿Quién está para cagá? ¡Oye, recupera el Gino! Cuidado Cuidado ¿Quién salva al Gino? ¿Quién se le metió? ¡Aguanta! Si, no lo cuentas Lo otro es que te matamos, yo te revivo No, gracias Yo no quiero, pero esta es para la caga Yo no se vienes por acá arriba de la casa Acá hay un sable, Max, un sable acá abajo Baja, 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 baja Abre puta, tengo unos zombies aquí, ¿para dónde? Cagaste de lo quito de Gino Nooo Uiii Me gusta si no me he quedado mis palaces, mam Ah, pesca en esta hueá, yo voy a carro, toma Ya No, no, pero ese no es el palacer No, pues esta es la katana, ¿no? No, pues si no es el palacer es la katana La rata Un chamba de arroz Aguanta Quítate, güey Me mueve Eh, creo que... no sé ¿Dónde está ahí? Ah, está ahí, ahí No ¿Quién te la grabó? ¿Qué se le grabó? Se me tardó el PC Ah, no me ha dado un espazo No importa, no importa Ahí está No importa, chicos, ya te quedo armas Ya Te veme que me voy a curar Si, si se entra un guón, lo echamos Te corté la camisa De ahí llegamos, acá está la cuestión Dale Pero espérenme ¿Dónde está ahí? Ahí está ahí Acá la arma de rumbo del secreto Acá la arma de rumbo del secreto A katanasos A katanasos A katanasos A katanasos Mierda ¿Quién me quemó? No sé Esos culos adentro No sé Listo Tranquilo Perd cracks Ja, ¿verdad? Lo llegamos ya Las botas Deja Yo no se le joder